Bueno, mirad, esta es la salsita del ajo pollo, con esto podéis hacer guiso, salsa, lo que queráis, esta es la salsa que se necesita, pan frito, almendras fritas y ajo frito, de acuerdo, y un buen sonrión de aceite de oliva. Bueno, buenos días a todos, os voy a enseñar a hacer el ajo pollo, ¿el ajo pollo qué es? Pues mira, es una salsa, pero antiguísima, yo creo que es de las más antiguas que hay de la gastronomía española, ¿eh? ¿Eh? Un detalle en eso, ¿eh? Quizás de las más antiguas, sino de las más antiguas. Bueno, mirad, ¿en qué consiste? Pues mirad, aquí tengo, pan. Aquí vais a decir, bueno, ¿y cuántas cantidades se echa? Los que os gusten. Si vais a hacer manitas de cerdo y os gusta que tenga mucho sabor a ajo, pues le echáis más ajo, si les gusta como... Bueno, yo voy a decir los ingredientes que lleva exactamente, mirad, lleva pan, almendras, ajo, laurel y unos granillos de pimienta, ¿eh? ¿vale? Ahí estamos. Esto es la base principal del ajo pollo, ¿eh? Las almendras, el pan y eso sí, un buen aceite de oliva virgen extra, que vamos a echar ahora mismo para freírlo todo, ¿vale? Mirad, hay cetecito de oliva virgen extra, ¿eh? Esto es lo principal. Y ahora, vamos a pelar los ajillos, vamos a pelarlo. Veréis, con esta receta que os voy a dar, el ajo pollo, podéis hacer con ella guisos, salsa, ¿eh? Guisos y salsa, carne, pescado, lo que queráis, ¿eh? Inclusive comerlas solas, con unas patatillas, punto. Marisco. Podríais hacer infinidad de cosas con esta salsa. Yo hoy voy a hacer unas patatas en ajo pollo, como su nombre indica, ajo pollo. Y voy a hacer unas patatillas, pero la receta, la receta principal, unas manitas, os digo, unas manitas, decirlo, hechos con esta salsa, guau, impresionante, impresionante, ¿eh? Hay gente que le echa tomate, pimiento y cebolla, podéis hacerlo, pero con esto, ¿eh? Luego machacado todo con esto, ¿vale? Ahora os voy a decir cómo se hace. Da... Ahí está. Bueno, aquí tenemos los ajillos, los ajos. Vamos a coger los ajos, los ajos, los ajos, que los tenemos aquí, y las almendras, ¿vale? Primero, antes que nada. Pero primero, antes que nada, voy a sacar mi vaso de la batidora para ir echándola, ¿eh? Y la batidora. Aquí nuestro vaso, preparadico, ¿veis? Nuestro vaso, preparadico, y ahora vamos a ver de caña de España. Ahí. Perfecto. Y lo último, el pan, ¿vale? Y lo último, el pan. Esto que tenemos aquí es para hacerlo con la salsa, para hacerlo con la salsa, o con la... O con el guiso. Yo voy a hacer un guisillo de patatas con espárragos. Que tengo ahí unos poquitos de espárragos congelados. Los voy a aprovechar y hacer un guisillo. Y encima voy a poner una tortillita de espinacas, ¿eh? Y andando que va a ser un día. Y unas poquitas de croquetas. Ahí. Vamos a poner esto aquí. Y lo primero que vamos a hacer... ¡Uff! Quita las almendras. Las almendras, ¿no? Nuestro ajo. Ahí. Vamos ya también las almendras. Ahí. Las echamos tú. Cuando esté doradito, al vaso. Y luego... Esto lo voy a poner aparte. ¿Eh? Esto lo voy a poner aparte. Para ahora, echar lo que voy a batir aquí. Pues que lo voy a batir a mano. Antiguamente no se batía con la... Con la batidora. Antiguamente se hacía... Majado con... Se machacaba con esto. ¿Vale? Con un mortero sin achacaba. Ahora vamos a dejarlas tostar. Las almendras y los ajos. Vamos a tostarla. Y luego, pues las sacamos con un... Con la cuchara. Vamos a aflojarle... El fuego. Que no se nos tueste mucho el ajos. Bueno. Esto ya está. Vamos a apartarlo. Porque esto coge muchas calorías. El aceite coge muchas calorías. Y no quiero que la almendra... ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Ya están tostaditas. No las quiero quemar. Vamos a sacarlas ya. Voy a coger otra cuchara para poder sacarlas. Mejor. ¿Veis? Están tostaditas. ¿Veis? Pero no están quemadas. ¿Veis? Que si no amarga. Igual que el ajos. Ahí. Y ahora vamos a coger y vamos a freír el pan. Ya os digo. Esta es la base principal. Ya la papa y el ajos de pollo. ¿Veis? Y ahora que echamos el pan. Vamos a dejarlo aquí. Aquí sí le vamos a las cañas. Para que no salga tu estengo. La vaca es justo. Justo y pastor. Como decía Carmen. Justo y pastor. Porque yo como me confundía. Ella se llamaba... Como quien trabajaba se llamaba justa. Y ella Carmen y muchas veces me confundía. Por la mañana estaba yo con ella y yo con ella trabajaba. Y por la tarde trabajaba con Carmen. Y muchas veces me confundía. Y cuando le decía justa... Me decía justa pastor. Justa pastor. Más buena gente. Más humilde. La gente humilde. Como se nota. Bueno. Ahora que está parado. Que está la parada. Aquí las máquinas. Voy a abrir esto. Porque si no... Me voy a morir yo aquí de calar. Vamos a ver. Las quiero tostaditas. El pan. Quiero tostadito. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Ahí. ¿Veis? Así. Tostadito. Ahí. ¿Veis? Qué rico. Ahí. ¿Veis? Así se hace esta. Es la base principal del ajo pollo. Del ajo pollo. Del ajo pollo. A ver. Con esto. Que esto se tosta. ¿Veis? Ya está tostadita. Por debajo también. ¿Veis? Ya está tostadita. ¿Para qué hacemos? Echarlas aquí. Ahí. ¿Veis? Ahí. Estamos. ¡Au! ¡Hala! Ya se me ha escapado. Como que no se iba a escapar uno. Y como no te manda. Mi cajito que me va a poner la urnilla. Está lleno de aceite. Míralo. Está lleno de aceite. Bueno. Mirad. Mirad. ¿Veis? Esto es la base principal. De. Las papas en ajo pollo. Ahora las vamos a batir. Bueno. Ya lo tengo aquí preparado. Voy a echarle agüica. ¿Eh? Echarle agua. Un poquito de agua. Ahí. ¿Veis? Le he echado agüica. Ya os digo aquí. Si os gusta más la... Un poquito de agua. ¡Gracias! Bueno, voy a poner un platito, un platito chiquitito, un poco en esto. Ahí, ahí. Ahí. Como podéis echar, muchas más almendras, mucho más ajo. Ya eso es el gusto vuestro, ¿eh? Eso ya es el gusto vuestro. Yo voy a hacer unas papas en ajopollo, papas en ajopollo, fijaros bien. Papas en ajopollo. Le llaman así, que luego puede ser mi madre así, pero lleva de todo menos pollo. Pero es que la podéis hacer con pollo, podéis echarle pollo, ya digo. Mirad. Mirad. ¿Ven? Esta es la base principal del ajopollo. Esta. ¿Veis? Ya está bien. Mirad. Esta es la base principal del ajopollo. Esto le da un sabor al pescado, a las patas de cerdo, a las manitas de cerdo. A todo. A todo. A todo. Al pollo. Voy a hacer guiso de pollo. Yo, en este caso, voy a hacer unas papas en ajopollo. Voy a hacer las patatillas. Pero, voy a dejar esto aquí. Voy a echarle fotitos para poner la receta. Y luego, aparte, voy a hacer las patatas en ajopollo. Hasta luego. Hasta luego.